Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro vídeo de Hace en un Día. El vídeo de hoy quería compartírselos porque empecé a usar este avión y la verdad que me pareció una joya en tier bajo. Bueno, en realidad es tier 3 y es BR 3.0, estoy hablando del avión que viene en pantalla que es el Reggiane RE 2001 de la facción italiana. Y bueno, quería aprovechar estos dos vídeos para comentarles los puntos fuertes y los puntos débiles que les encontré. Pero comentarles que este avión es una joya del tier bajo. Así que empezamos. Bueno, como primer punto fuerte que le encontré es una muy buena maniobrabilidad. Es realmente un avión muy, muy competente en este sentido, sobre todo para este tipo de BR. La verdad que podemos hacer dogfight con cualquier avión, a excepción, como siempre digo, de los ceros japoneses. Y esto tenganlo en cuenta, de hecho se los voy a mostrar, de que en un dogfight no les vamos a ganar. Pero con cualquier otro tipo de avión, alemanes, estadounidenses, incluso con los Spitfires y los Hurricane, anímense porque les van a ganar. Es muy buena la maniobrabilidad de este avión. Otro punto a favor, también es muy bueno para Woman Zoom. ¿Por qué? Como dije, es BR 3.0, pero fíjense la resistencia del fuselaje. Fíjense que voy a ir a 600 km por hora y el avión no está ni cerca de entrar en colapso por velocidad. Otro buen tip que tiene, o buena aptitud, es su armamento. Su armamento consta de dos ametralladoras Preda Zafat, las típicas italianas. Calibre 50, o mejor dicho, calibre 12,7 milímetros. No son malas, tampoco son buenas, pero el punto fuerte es que tiene dos cañones Mauser alemanes de 20 milímetros, que en este tipo de BR lo hacen excelentes. Fíjense, nos posicionamos de atrás de cualquier avión y con los cañones los destrozamos. Realmente, les digo muchachos, aquellos que estén empezando con la facción italiana, usen este avión, porque me parece que es una joya. Insisto, estas son mis primeras dos partidas, la verdad que me sorprendió para bien. Ritmo de ascenso, discreto. Nunca vamos a ser el avión más alto de la partida, sépanlo. Tampoco vamos a ser el más bajo, normalita. Sí nos va a permitir subir, qué sé yo, hasta los 2.500, 3.000 metros, para poder ejercer boom and zoom y combate de energía, pero, bueno, sepan que los Spitfires, los Jacks y cualquier otro, incluso otros aviones, suben, los Measuresmiths suben mejor que nuestro avión. Y acá sí, video de las, es en dos minutos, pero más que nada quería que vean las aptitudes del avión. Ahí tenemos nuestra primera baja. Primer punto flojo que yo le encontré, fíjense el motor, la temperatura del motor. Entra, sube muy rápido su temperatura, entra en temperaturas altas muy rápido, y es muy sensible a los impactos, así que siempre cuiden. Por eso no lo recomiendo para usar G-DON, porque cualquier impacto en el motor se los va a romper y se les va a apagar. Fíjense que yo en ningún momento, bueno, sí, van a ver, al último lo mato en un G-DON, pero ya era el último y yo ya estaba prácticamente también derribado. Pero si pueden evitar el G-DON, siempre evítenlo, porque realmente el motor es la parte más sensible que tiene este avión. En todo lo demás, realmente creo que es un avión muy competente. Fíjense, hace cero, ya destruimos un P-39, ahora este cero. Los dos enemigos que vienen son aquellos que están por delante, pero también me llevo al compañero intentando salvarlo del Jack. A ver, igual el compañero ya estaba prendido fuego, porque ahora en el chat me va a poner que lo baje yo. Pero flaco, dale, ya estabas prendido fuego, hermano. Además te quiero salvar. Así que bueno. Otro dato bueno de este avión es que es bastante resistente sacando la parte del motor para el BR. Fíjense que tengo un cero atrás, lo tengo de hace 5 minutos, que me viene cagando a tiros. Pero qué pasa, el cero tiene un armamento que es bastante malo para mí. Entonces, fíjense la cantidad de tiros que me pega, si bien me daña bastante porque tengo al avión ya prácticamente roto, aún así puedo volar. No solo eso, sino que fíjense, tengo energía para girar. Le propongo al cero un jedón, y ahí sí, le prendo fuego, y es la quinta baja de la partida. Pero bueno, después sí, ese I-85 ruso no me va a dar energía para huir, no me va a dar energía para maniobrar, o ya estoy realmente muy destruido, y me va a bajar. En fin. Me parece que este es un avión muy bueno para usar, ni bien empezamos con la facción italiana. Se los recomiendo, así que es eso. Muchachos, un abrazo grande para todos.